Y se va hasta Titanax, Zacatecas Y a la familia Urquiza, viejón Somen y resten muchachos y háganme saber la cuenta No van a tener el gusto que algún centavo le llevan Porque pa' pedir prestado no me deja la vergüenza Me gusta que me reclamen cuando tengan argumentos Por favor no me mencionen en la historia de sus cuentos No soy narco platicante, a mí me avalan los hechos Yo no soy protagonista en esa historia de mafia Solo soy un personaje que hace valer su palabra Un trato se hace entre hombres y el pueblo va como piensa Y esa es la corona del rey, mi amigo No se anden alucinando con los bultos de viñetes Resulta más elegante llevar en alto la frente De lastimar que por feria se haga corriente la gente Vamos cerrando ese trato con un trago de tequila La bronca de mis amigos también serán broncas mías Mi palabra de los dientes pa' adentro y fuera en la misma Miro muchos navidades sobreborrando el terreno A desplomar a la presa que la lucha le anda haciendo Precisamente por eso las de sus cuentas se hicieron